Todo el mundo sabe que sobrevivir en un bloque de Minecraft es bastante fácil Lo que pasa es que esos bloques son bloques de Lego Pues que se dificulta más Entonces para tener un poco más de facilidad Me he traído a un superhéroe que bueno, muchos de vosotros le conoceráis Efectivamente es... Horseman A ver, el objetivo principal es sobrevivir 100 días de Minecraft No sé si lo vamos a conseguir porque la verdad es que este superhéroe no me trae mucha confianza Ya, deja de hacerme bullying Empieza Bueno, si perdemos me pondré una foto de perfil en Youtube muy comprometida Espero ganar, la verdad Y sobrevivir Tú no ¡No! Empezamos bien ¿No tienes celas de daña? ¡Eso es otro superhéroe! Me quedé... ¡No! Esto corta, esto corta, esto corta Bueno, bueno, bueno A ver, sonda Escúchame Voy a empezar a romper este bloque pero con cuidado, eh No vaya a ser que nos caigamos A ver ¡Uy! ¡Como un tic, 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 tic! ¡Uy! Uy, me tiraron un bloque de tierra Bueno, lo pongo aquí al lado Más tierra, más tierra Aquí me han timado, eh A ver, este es uno ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo madera, eh! Cuidado, vale Esto es importante ¡No! ¡Me cago! ¡Va a poner! ¡Va a poner! ¡No! Ahí lo tengo, ahí lo tengo Vale, voy a hacerme una mesa de crafteo Y hacemos una espadita, ¿no? O sea, mira la mesa de crafteo de Lego, eh Está increíble ¡Ojo! Ya tengo aquí mi espadita, eh Con esto... Espíjame, a ver Te digo una cosa Estamos ya en el día cero No, para allá no Para aquí ¡No! 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 Vale, tengo las... No... Se cayeron cosas, eh Bueno, las palas ya pasan Salva a los demás Lo demás ¿A qué le importa? ¿A qué le importa lo demás? A mí no Voy a hacer aquí Voy a hacer aquí un cofre Y te guardas cosas por si acaso, eh Porque esto... Porque si yo te voy a morir varias veces Sí, sí Yo lo siento y yo lo veo Lo siento y lo veo, eh A ver, gente Pues si tal, más La verdad es que ya tenemos Una pequeñita base aquí Súper, súper guapa Tenemos... Pues bueno En el cofre está vacío No, 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 no ¡Qué puede ser! ¡Ay! ¡Qué me cago! Es que se me queda con ahí abajo No, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Joder, cómo voy a disfrutar Dime que es por ahí abajo, eh Si te encuentras algún certo No, señor amigos, no volverá a vivir en el mismo mundo que Sonda No Hostia Bro, bro, sí que se dificultó, eh Se dificultó, me la juego, me la juego Espera, te digo, te digo, te digo, te digo Mira, mira Que me quema No, que me... Es imposible Se ha complicado, eh, se ha complicado Se ha complicado, mira, mira, se va para abajo, se va para abajo, eh Vamos a todo parte del plan Vale, vale, ya no está, ya no está, vale, vale Dos, tres, ojo, ojo Otra, otra, eh, tú, tú, tú Vale, nos da hierro, eh Me ha pegado Solo tengo uno Pero enciérralo ahí en el fucking spawn, o sea, no puedes moverle un poco más Se te está un poco dificultando, ¿no? Por lo que veo Bueno, si quieres hacemos otra Casi Oye, oye ¿Cómo te giraste? Tapa, tapa, que estoy viendo que me voy a caer aquí un par de, eh No Eh, no ha pasado nada Control-V Narrator Narrow total ¿Qué? Usa, el cursor del retorno O, el tabulator para seleccioner elemento ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Cuidado! Underscore zonda, underscore dice, sribbons Sribbons Tía, larga, larga No, no, no Eres inútil No me acordaba que estábamos en la... ¡Uy! 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 ¡Uh, espérate! ¡Oh, mira cómo se ven los árboles plantados, tú! ¿Pero qué coño es eso? Te va a dar un árbol que te va a esperar, ¿no? ¿A esperar, no? Pero eso es la grava No, no Pasamos un poco ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Que nos da agua, eh ¡Boom, bitch! ¡Uy, qué guapas las hojas de Lego, tú! ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No, pero... ¿Y esto qué? ¡Esto es roca! ¡Ojo! Vale, vine ¡Vale, tengo cuatro de oro! Vale, vamos a hacer un horno Eh... Cocinamos Vale, algo que hace falta es comida Mierda A ver, voy a hacer aquí mi cofre personal Vale Tienes que meter el agua Chame, Sonda Tú vivías por aquí, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Gente, ahora estamos en el día 14 Y lo verás que se va a dificultar mucho nuestro Skyblock Porque van a aparecer aquí varios mobs ¡Tú! ¡Sonda! ¡Que no he pedido zombies! ¡Sonda! ¡Sonda! ¡Ayuda! Vale, vale, tengo la hacha, tengo la hacha Yo no tengo la, yo voy a tirar con la mano Venga No, no, pues cuidado Me están pegando todos a mí, ¿eh? Uno tiene una para, uno con la, ese, ese Aquí tiene una para, uno con la ¡No, muero, Sonda! ¡Un cola, un cola! ¡Su madre! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No, mátalo! Vale, vale, murió, murió, murió Bro, bro, se me cayó todo el vacío, tío Se me ha cayó todo el vacío Me cago, tío, me cago Yo que estoy aquí trabajando, como siempre, tal Sí, como siempre, dice ¿Será cabrón? Cuéntale, les contamos a nuestros seguidores Lo del trabajo que te iban a coger Se supone que Sonda iba a trabajar En un sitio que le pagaba mil euros al mes ¿Qué era? ¿De qué era? De hecho, yo nunca he trabajado en mi vida, de nada ¿De qué era el trabajo? ¿De qué era el trabajo? De nada, de nada De empaquetador de cebollas No, no Y yo le dije, bro, Sonda Pero vas a estar llorando todo el día Pues escúchame, ¿cómo trabajar ahí? ¿Cómo trabajar ahí? Pues con la mano No, pero me dijiste, bro Es que ahí no paran de trabajar, tío No paran, no paran Hace un momento Vaya, tío, que es como siempre trabajando Claro, bro, sí, claro Para que hay buena imagen a los seguidores, ¿no? Pero aunque sea mentira Se dificultó, se dificultó, se dificultó Ay, la madre Sonda No me lo imaginé yo tan difícil, ¿eh? Vale, vale, maté a uno No veo nada, Sonda Me puse los sabers y no veo nada Pero... Sigo pillando Sigo pillando, sigo pillando Como que hay que limpiar Tú, tú, para, para Que no paran de aparecer Voy a hacer cargo A un vegetal de ese Pero, hermano Hermano, hay mucha Hay mucha A ver, voy a craftar una espada Voy a craftar una espada No hay nada No hay nada para craftear Madre mía Menos mal que tengo un salvador profesional, ¿eh? Joder En el día 15 ya la dificultad está así, ¿eh? ¿Qué está pasando? A ver Podemos tradear Y conseguir una de pólvora A ver, 10 de pólvora he conseguido, ¿vale? Mena de hierro hay aquí, ¿eh? Mena de carbono y mena de hierro aparecen ahora Al picar Nos da... Pues un poco de... Bueno, verrugas del nether, ¿eh? Ahí está A ver, nos hemos crafteado una espada de hierro Estamos aquí farmeando bastante hierro y demás bloques Para poder subir al siguiente nivel Pero bueno, los siguientes desafíos son Poner mucha tierra Conseguir, bueno, matar a un phantom Un creeper Poner diamante Esto no sé lo que Obten redstone Luego, bueno, tenemos que mirar 1500 veces el bloque Ya vamos Pues llevamos ya a 1000 No sé No se puede ver de ninguna forma Bueno, estos son del minecraft Y... Esto no sé qué es Vale, no, vale Que estos son... Estos son... Eh... Ayuda ¿Qué quieres? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Te miras como a la cara, tío Te miras como con asco Hay otro dentro de la casa Mira aquí No Sonda, tú Tú, 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 tú He perdido el pico de hierro Eres... Pero así Así no avanzamos Sonda, eh Va a ser otro pico de hierro, tío Ya que lo he perdido por su culpa Luego un hacha de hierro también Vale Ah, luego perechando se dirán Digo, tío Eres un tramposo Eres un tramposo O sea, no te he pegado Oye, cállate Desactivaré el TPA un día en Nautic A ver qué pasa A ver si me llaman tramposo Si no ha aparecido ningún mob Pues aquí tengo todo Si no hay ningún mob No pare... ¡Viva! ¡Un árbol! Pues que guapo se ven las estrellas, tío En el Minecraft Mira, si hay círculos Se crean como círculos Fua, 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 fua Fua, fua, fua No, 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 la locura, eh Todo guapo, tío Eh, pues aquí no ha venido a visitarnos nadie No, no, la verdad es que no ¿Cómo? ¿Seguimos picando? Pues bueno, no, no queda otra Hasta que me llamo una sorpresita Ay, Dios mío, hablando No, pero parece un zombi ¿A dónde aquí? ¿Dónde me tiraste? Son dos Oh, no, que está reflejado Sonda, cuidado, que te tira Que te tira, sonda Madre mía ¿No es que soy aquí la leyenda del game? ¿Qué? O sea, oh, f*** Saca que era un zombi, c*** Gracias, tío No soy tan feo como un zombi Pero vale Oye, cada vez pierdo los niveles de experiencia, tío Ahora vengo Voy a un tico a mi casa Que me van a dar comida Toma, una pechera pa' ti, sonda ¿Sonda? He vuelto, que me están dando Me están alimentando Ah, toma, una pechera Sonda, sonda Le aparecimos sus mobs ¿Qué, coño? What the f*** No, 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 no ¡Para, para, para, no rompas! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Hay un creeper! Sal, sal, sal Bro, eres inútil, eres inútil O sea, hay un... ¿Para qué rompes? ¿Para qué rompes? No, bro, ¿para qué rompes? Pero es que tenemos escudo Antes no puedo morir, ¿no? No, no, no Bro, qué pierdo, bro ¿Qué pierdo pasó? ¿Qué pasó? Sonda, sonda, sonda Sonda ha perdido todo Sonda, la pechera La pechera La espada El pico La madre que lo parió No hemos sobrevivido, tío Un carbón ¡No! Pero, ¿cómo acabó esto, tío? Bro, pues, ¿cómo que cómo acabó? ¿Cómo que cómo acabó? Si literalmente abriste los mobs, pedazo de bobo ¿Qué eres, bobo? ¡Abre ya! ¡A tu casa! Joder Joder Joder, mi casa, tío Madre mía, tío Joder Joder, no quiero jugar más a esto, tío Me voy